Este es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí a nuestro amigo José Villalba Jorquera, con el que vamos a hablar de la figura y arquetipo de Wotan. Tiene formación como psicólogo y es precisamente desde las enseñanzas que la psicología nos puede dar alrededor del simbolismo que subyace a los antiguos dioses que vamos a encontrar en la figura y arquetipo de Wotan quizás el camino que nos permite transitar por los días oscuros del Kali Yuga. Muchas gracias José, encantado de grabar contigo, encantado de grabar contigo para hablar de Wotan, que sé que es la divinidad o la figura del paganismo europeo, del panteón pagano europeo, que estás convencido más nos puede aportar y además estás convencido que es la única que ha sobrevivido y ha llegado viva al mundo moderno. Y vamos a adentrarnos en las enseñanzas de Wotan Odin, señor de la guerra, de la sabiduría, la poesía y la magia. Pero antes de empezar, lo primero, el marco teórico y conceptual en el que nos movemos. Para que nos sigan los que van a ver el vídeo, ¿cuál es el marco conceptual y teórico que tenemos? Coméntanos. Exactamente. Si queremos hablar de dioses, yo creo que es importante que hablemos de las personas que a lo largo de la historia más han investigado este tema y lo han hecho con una mayor seriedad. En ese sentido, creo que el nombre de Carl Gustav Jung será muy conocido y la mayoría de la gente a la que le gusten estos temas le habrá como mínimo leído. En ese sentido, Jung nos habla del inconsciente colectivo como una idea que creo que nos va a ser muy útil de cara a estructurar todo aquello que queremos hablar. Básicamente lo que nos dice el señor Jung es, de la misma forma que en la psique humana, cuando nos encontramos con un trauma, cuando nos encontramos con una cantidad de energía psíquica que no podemos controlar, esa cantidad de energía psíquica cobra cierta autonomía. Es decir, la idea es, si tú por ejemplo tienes un problema, pues por ejemplo la gente que necesita vomitar después de comer, la gente que no puede comer, eso no está bajo tu control. Es una cantidad de energía psíquica que en ti tiene cierta autonomía. Funciona por sus propias formas y con sus propios intereses. Nos dice que lo mismo sucede a nivel macro cuando nos metemos a hablar con los dioses. Toda la energía que no son capaces los seres humanos de dar cuenta de ella, de asimilarla, de hacerla formar parte de su día a día, se va condensando, se va acumulando y forma lo que él llama el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, evidentemente, va cobrando formas según sea el color, digamos, de las energías que los que los conforman valga la redundancia. Que le va canalizando, por decirlo así. Es decir, un pueblo guerrero tendrá dioses guerreros y un pueblo en el que se dedique un poco a bailar alrededor del fuego, pues tendrá dioses que bailan alrededor del fuego. Entonces, esa energía se canaliza según las formas socioculturales por las que va a circular. Claro, hablar de los dioses es muy complicado porque es una incógnita constante. Es decir, quiénes son, de dónde vienen, si existen meramente, todo ello es terriblemente complicado. Pero uno de los aspectos es que están conformados por nuestra propia energía psíquica. Es decir, que es nosotros los que los creamos en cierto modo. De hecho, es curioso como en varias series, entre una de ellas, American Gods, que hablemos un poco de ella después, en la que aparece Wotan, te meten esta idea con mucha fuerza. A, subrayan esta idea que estás, este marco conceptual junguiano, quieres decir. Exactamente. De hecho, te da la sensación de que el autor, no recuerdo muy bien cómo se llama, Neil Gaiman, creo que era. Sí, Neil Gaiman, es verdad. Creo que está muy metido en el tema. Creo que le gusta mucho como autor Jung, porque si te interesan estos temas, nadie se ha metido con la profundidad y con la extensión con la que lo ha hecho Jung. Te iba a decir, esa energía psíquica que parece que se hace autónoma, deja de ser autónoma y empiezas a gobernarla tú, cuando te haces consciente de ella y la haces tuya, entiendo que va por ahí, ¿verdad? En la terapia junguiana, por decirlo al comodo. Exactamente. De hecho, por ejemplo, todos los sistemas de meditación de la antigua India consistían en eso, en aduéñate de todo cuanto eres. Aduéñate de todo cuanto eres. Subrayo esa frase y la hacemos nuestra en el oído del lobo. Aduéñate de todo cuanto eres. Vale, este es el marco conceptual. Estamos con Carl Gustav Jung. A partir de aquí, Wotan, históricamente, tiene un ciclo pagano, que es donde aparece realmente, en la Edad del Bronce, al final de la Edad del Bronce y sobre todo en la Edad del Hierro, vinculado a los pueblos germánicos. Sobrevive después, ya lo veremos, en la Edad Media a través del mundo vikingo. Pero es el gran dios del panteón germánico y es verdad que se le encuentran paralelismos en distintas divinidades del mundo celta y demás. Pero vamos a centrarnos en el Wotan histórico del paganismo. Exactamente. ¿Cuál es esta figura? ¿Qué es esta figura? La curiosidad con Wotan es que es un dios completamente diferente a los demás. Es decir, te da la sensación de que los dioses están muy marcados precisamente por esa energía que les conforma. Es decir, una Afrodita nace de la lujuria de los griegos y eso conforma completamente su actitud. Su actitud no es el de una diosa sabia o una diosa guerrera. No, eso es Atene. Atene está conformada de esa forma. Afrodita es lo que es. Es la voluptuosidad. Afrodita Venus, las dos. Exactamente. Y hace lo que hace. En ese sentido, pues lo mismo tenemos con un Thor, lo mismo tenemos con un Zeus, con un Ares o con un Tyr. Sin embargo, Wotan es algo diferente. Entre todos los dioses, solo hay uno que se sale un poco del marco en el que debe jugar. Solo hay uno que se sale un poco del papel que le toca representar en la obra de teatro. Y sucede así porque se da cuenta de que el mundo está cambiando. Es decir, en un mundo en el que los dioses eran acumulaciones de energía, empiezan a aparecer otras cosas. Como que presiente el despertar de los monoteísmos, como que presiente el despertar de la unificación del mundo, de la globalización. Y Wotan empieza a darse cuenta de que si solo luchan con espadas y con hachas y con martillos, olvídate de esta guerra, no la ganamos. Es una guerra diferente la que está habiendo. Exactamente. Por eso el vínculo de Wotan Odin con la guerra, pero la sabiduría, la poesía y la magia. O dicho de otra manera, normalmente Odin es reconocido como el dios de la sabiduría, la poesía y la magia, pero vinculadas a la guerra. Todo ello al servicio de la guerra siempre. Porque la guerra es lo que le permitirá a Odin que el mundo sea como él quiere que sea. Aquí en última instancia, pues supongo que es lo que todos los dioses quieren. Entonces, ¿cómo sobrevive Odin? Si te fijas, es uno de los primeros movimientos que haces, depositar su ojo en el pozo de la sabiduría. Estuerto, estuerto. Y se suele además interpretar como que tiene que pagar un ojo por adquirir la sabiduría. Pero la cuestión está en que el ojo de Odin ya está en el pozo de la sabiduría. Y ese ojo nunca va a dejar de ser su. Es decir, lo que hace es depositar un ojo. El siguiente paso es directamente ya crucificárselo. El autosacrificio en el árbol sagrado. No, pero es que es el árbol del mundo. Es decir, en el momento en que se está crucificando el árbol del mundo, lo que está haciendo un poco es un intento de conquista. Es decir, Odin está intentando conquistar el mundo como tal. Pero está las raíces y sabiduría del mundo, siempre, hasta donde yo sé. En el mito de Odin, todos los sacrificios y los tormentos a los que se somete son como pruebas para ir adquiriendo un mayor conocimiento y profundidad de las cosas. Exactamente. Lo que pasa es que junto con el conocimiento y la profundidad va adquiriendo mecanismos de poder que le van a ayudar a ejecutar la que más tarde será su estrategia y que le va a permitir, pues, como hablaremos un poco después, sobrevivir a lo que todos los dioses murieron. Claro, entonces, tú lo que planteas es que en el ciclo pagano, la figura de Wotan Odin ya se caracteriza por ser diferente al resto de los dioses del panteón pagano europeo y en un mundo que se encamina hacia una transformación, los monoteísmos, posteriormente la unificación del globalismo postmoderno, etc. te haría la impresión de que esto lleva a la figura de Wotan Odin a requerir de una renovada metafísica de la guerra, un renovado ángulo o estrategia de guerra. Exactamente. Y esa sería la perla del Wotan pagano. Exactamente. Eso es lo que marca la diferencia entre él y los demás. Lo que hace que él pueda sobrevivir es el hecho de que Wotan se da cuenta, como bien has dicho, de que la guerra se está convirtiendo en algo completamente diferente, se adapta a ello y se convierte en otro tipo de dios. Es decir, ya no es un dios que simplemente siga un guión. Es un guión, es un dios que tiene su propia estrategia. Es un dios que quiere cosas respecto a sí mismo y respecto al mundo. Ya no está siendo simplemente lo que son la mayoría de los dioses. Sí, figuras cerradas. Niños jugando. En última instancia les puedes ver como niños jugando. Y Odin es otra cosa. Odin, en ese sentido, es el único que en esa época se equipara a los dioses que están empezando a surgir en Oriente Medio, que tienen una visión mucho más amplia. Es decir, un Jehová no le podemos poner al mismo nivel que los dioses que luego son derrotados uno tras otro por él, evidentemente. Sí, por la continuación de Jehová, por decirlo así. Exactamente. Vale, esto nos lleva precisamente al siguiente ciclo. Es decir, el ciclo histórico europeo, tenemos el ciclo pagano, pero luego viene el ciclo cristiano. Europa tiene todo un ciclo cristiano. En el ciclo cristiano, lo primero que salta a la vista es que Odin Wotan es el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo. Es decir, es el dios pagano por excelencia que sobrevive del ciclo pagano frente a la Europa cristiana. Esto es donde mejor se ve, supongo que es en el saqueador vikingo. El vikingo que saquea las iglesias, que mata a los monjes, que saquea los monasterios. Entonces, esa idea de Odin como el demonio, como un dios demoniaco desde el ángulo cristiano. Sin embargo, tú dices que no. Que Odin, más allá de los saqueos vikingos, va a adaptarse al ciclo cristiano a través de lo que podríamos llamar el cristianismo heroico. Exactamente. De hecho, Odin es curioso porque, como hablábamos en otras conversaciones, en el cristianismo, la forma que tiene de camaleonizarse es estar muy presente en los dos lados. Es decir, como bien has dicho, hay pocas figuras en Europa que representen tanto al demonio cristiano como Odin. Es oscuro, se le representa con cuernos, aparece por la noche, suyo son los monstruos. La hueste antigua, la cabalgata de Odin, los dos cuervos que le acompañan, los lobos que le acompañan, los guerreros lobos, sí. No es un dios que vaya a ser misericorde, no es un dios... Es un dios oscuro. Es un dios al que es relativamente sencillo verla en esa posición, pero sin embargo, en las luces del cristianismo no podemos evitar verla. Es decir, quien no vea en el místico cristiano, en el maestro Echard, por ejemplo, Germano, quien no vea ahí una figura odínica o una figura de querer por su voluntad entender todo el mundo y hacerse uno consigo mismo, no le está mirando la cara. Quien no vea en el mito artúrico, quien no vea en el caballero cristiano que camina y por sus propias fuerzas defiende al débil, pero todo sostenido por sus propias fuerzas. Quien no vea una figura odínica ahí, pues tampoco lo está mirando directamente. Es decir, es un dios que tiene la flexibilidad de esconderse, de aparecer, de sobrevivir desde los dos lados. Dando color al cristianismo, teniendo el cristianismo de su propio color, permitiendo que lo que él representa sobreviva en los corazones europeos, pero también poniéndose en la figura contraria. Es decir, si tengo que ser el malo, voy a ser el malo y voy a ser el bueno. Puedo ser los dos mientras sobrevivem. La tesis que tú pones sobre el tapete es que el arquetipo de Wotan del paganismo, por un lado, confronta con el cristianismo medieval, a través de la pervivencia del paganismo en Escandinavia y la cultura vikinga y demás. Pero también pervió de una manera mucho más sutil, que es a través de la idea del cristianismo heroico, de los ciclos del Grial, del maestro Eca, de San Bernardo de Claraval, el elogio de la nueva milicia. Y en cierto sentido es normal que así sea. Es decir, ¿qué otra cultura tiene unos principios tan parecidos a los cristianos como las nueve grandes virtudes del hominismo? Son muy similares. Es decir, lo que el cristianismo trae, hay una frase de Ébola que me gusta mucho, que voy a repetir aquí, sacada de contexto. Lo nuevo no era bueno y lo bueno no era nuevo. Está bien esa. Correcto. Vale, pues es a partir de ahí entonces que tenemos que pasar al siguiente ciclo, si no me equivoco, que es ciclo pagano, ciclo cristiano, ciclo moderno. Y desde esa frase que ha subrayado de Ébola, resulta que en el ciclo moderno ocurre otra cosa. El ciclo moderno supone un barrido de toda la Europa tradicional. Adopte forma pagana o adopte forma cristiana. El mundo moderno quiere acabar con el ciclo tradicional europeo, ya sea el de Odín, ya sea el de Cristo. Y es en ese ciclo moderno que reaparece como un referente cultural en el ámbito del romanticismo, Wotan. Estamos hablando de Wagner, de Guido von Lys, de la teatralogía del anillo, de la figura de Nietzsche, la filosofía de Nietzsche. Pero estamos hablando del neopaganismo casi ya a partir del siglo XX, de Asatru. Estamos hablando de la cultura pop, estamos hablando del heavy metal pagano, del viking metal, del black metal, del cine, de las series. ¿Cuántas japoneses, animes japoneses? Es espectacular. Uno de los motivos por los que decíamos que Odín ha sobrevivido y que el resto no, es porque hay pruebas de ello. Es decir, ¿cuántas series tienes sobre seguras? Tienes, ¿eh? Pero el número que tiene no tiene nada en comparación con lo de Odín. Odín sigue muy presente. Y en la cultura musical, en el rock duro, en el metal, en el juego de rol. En el imaginario humano sigue muy presente. Aquel al que le apasiona la guerra, que va encontrando Odín. Pero es que si te gustan mucho las artes, es muy posible que la encuentres. Si lo que te gusta es la sabiduría o la oscuridad, es decir, hay muchos caminos. Él se ha encargado de que haya muchos caminos por los que si el hombre moderno sigue buscando una figura de religión, de genuina religión, porque como decía tu amigo Miguel Salas el otro día en el vídeo que grabasteis, genuinamente la religión lo que es es religarte con uno mismo. Es, como decíamos antes, apoderarte de todo lo que eres, tomar conciencia y apoderarte a través de tu voluntad, de tu existencia y en ese sentido religarte. Eso es lo que es la genuina religión. En el mundo moderno nos hemos quedado sin referentes, es decir, la tradición que desde arriba guía el camino por el cual los hombres, el dharma, como decíamos, pueden volver a ser lo que son, salir de ese estado de confusión, salir de ese estado de ignorancia, ya no está. La tradición no está. Es decir, como europeos, si te pones a buscar... Estamos en la intemperie. Totalmente en la intemperie. Hay una frase de más tuya que me encanta, que es la de la bancarrota espiritual. Una de la bancarrota espiritual, además, sistemática y provocada por... Y que sigue lacerante una tras otra. Exactamente. Y en el sentido, Odín, en su mantenerse vivo, es como alguien que ha mantenido una fortaleza escondida en el campo de batalla enemigo. Entonces, esto nos va a llevar al siguiente punto, pero es interesante subrayarlo para quien lo vea. Entonces, tú lo que dices es, para quien nos vea, que la reaparición de Wotan en el ciclo moderno, más allá de la sentimentalización, del romanticismo decimonónico, o del fenómeno kitsch, del Wotan, del black metal y el heavy metal... Ponerle cuernos. Exacto, de ponerle cuernos a los disquingos. Más allá de eso, si no te quedas en la superficie y dices, ojo, esa energía psíquica está volviendo. Está presente. Y a través de quien le interesa la sabiduría, la magia, la tradición, o la guerra en el sentido espiritual y profundo de la idea guerra, no hay falta que vaya por ahí pegándose ni que sea militar, que le interesa la guerra en su sentido profundo, de algún modo acaba llenando el arquetipo de Wotan. Exactamente. Y esa es su supervivencia y la oportunidad que se está ofreciendo, que vamos a hablar ahora de ello, ¿verdad? Totalmente. En Nietzsche tenemos la persona que nos hace hincapié en Dios ha muerto. Son las nuevas voluntades las que tienen que dar forma al mundo. En ese sentido, te habla de un dios, te habla de unas figuras divinas, el dios bailarín, el dios cantante, son muy parecidas a Wotan en última instancia. Te da la sensación de que siempre, de una forma u otra, está hablando Godín. También el propio Wagner, cuando nos hace sus maravillosas obras, totalmente, todo el tiempo nos está hablando de Wotan. De hecho, hay quien ve la obra de Parsifal, hay quien lo ve como una desviación última en su lecho de muerte. Yo creo que no, yo creo que tiene mucho sentido. Porque el Parsifal, yo pienso igual que tú. Exactamente, es la culminación. Es decir, para Odín el cristianismo no es una derrota. Para Odín el cristianismo es la forma en la que él se va a mostrar todavía más embellecido. Yo grabé también un audio del Lobo sobre el tema de Wagner y en el Parsifal yo creo que el arquetipo del cristianismo heroico es el que se manifiesta. El cristianismo positivo, como lo quieras llamar. Entonces yo pienso que sí, que en realidad en Wagner no se produce esa traición final en su última ópera al Wotanismo que previamente... Lo que hay es una depuración, es decir, germinamente... Lo refina, por decirlo de un modo. Además hay un tema que nos hemos dejado un poco en el tintero y es que los dioses antiguos contemplan el mundo como un campo de entrenamiento. ¿Qué significa esto para los humanos? Yo creo que es muy complicado y que no podemos entenderlo en su completud. Pero esa te da la sensación que es lo que es. Porque si te fijas, los griegos no paran a hablar constantemente de convertirse en semidioses. Sus mitos lo que te están diciendo es llevar la sangre divina adentro, actualízala, conviértete en un semidios. Nos vamos a la India y te están diciendo lo mismo. Llevas el linaje de los dioses, actualízalo. Exactamente. En el norte además son más sencillos. Te dicen, tú mueres en guerra. Tú mueres en guerra y ya verás que pasan cosas buenas después. Vale, entonces... Bueno, perdón, así. Entonces, en ese camino, lo que se está acumulando, en ese camino de ascensión a través del combate, se acumula una cantidad de dolor, se acumula una cantidad de sufrimiento. Porque claro, si tú como guerrero asciendes, lo has hecho a través de una cantidad de cadáveres y cada uno de esos será posiblemente un padre de familia, un marido, un hijo. Entonces, eso es lo que habilita el cristianismo. Sí, no, se nos había pasado a mencionar esa idea, es verdad. De algún modo el cristianismo es quien va a sobrellevar el sufrimiento que propicia el ascenso del guerrero en el sentido más puramente material. Exactamente, y es por eso que Parsifal es la obra culmen de Wagner y es también una obra odinista. Es Odín aprendiendo también de los errores de los dioses antiguos. Y Odín reconociendo al dios cristiano, efectivamente, Jesús tenía razón. Tenía razón, no podemos... Que quede claro, me encanta cómo lo está llevando la voluntad. No podemos hacer las cosas como las estábamos haciendo antiguamente. Mira el campo de cadáveres que estábamos dejando. Claro, esto nos lleva a la siguiente idea, que sería qué significa Wotan Odín a día de hoy. Es decir, ¿cuál es el significado que tiene para el hombre del Kali Yuga, para el hombre y mujer de la civilización postmoderna? ¿Hacia dónde nos conduce? Tú has dicho, para los dioses el mundo es como un campo de entrenamiento. Esto me recuerda la idea que se traslada en la Iliada, cuando lees la Iliada, cómo los dioses participan de un campo de batalla en el que parece que es como un tablero. Donde están destilando quiénes van a ser los elegidos de los dioses. Entonces, me decías que lo que puede significar o aportar Odín a día de hoy, Wotan, es muy interesante, lo tengo aquí, me gustó mucho cuando hablé contigo, preparamos la conversación, me dices, Wotan es ante todo primero el inspirador. Es quien llama al alma, te inspira, hace eco, te resuena. Luego, es el que dice, la vida es un campo de entrenamiento, es una gogué, espartana, al mundo se viene a entrenar. En tercer lugar, se viene a entrenar para preparar, entre comillas, superguerreros, para decirlo de otra manera, para preparar a los guerreros del Ragnarok, del ocaso total. Y aquí, una idea muy interesante, dices, Odín es el que traslada la alegría heroica, la alegría del furor guerrero. Entonces, en Odín hay un contento interior, el reposo en uno mismo, Odín descansa en sí mismo, que nos lleva a la idea del sol negro. Odín es el sol negro, el sol, la luz, la fuerza que reposa en sí misma, el contento interior, la fuerza interior, aquel que descansa en sí mismo, se está acercando al arquetipo de Odín. Totalmente. Y a partir de aquí, el último argumento, todo esto, para evitar que se termine de consumar la maldición de llegar a vivir en una granja humana. Que los seres humanos no vivamos en una maldita granja. Exactamente. Es decir, en el mundo moderno, el camino de la religión, el camino de religiarte contigo mismo, como decíamos, está truncado. Ya no hay unos maestros, ya no hay una línea iniciática, ya no existen esos medios. Y en ese sentido, cada uno tiene que buscarlo dentro de sí mismo. Entonces, ¿quién ha sobrevivido? ¿Qué dios ha sobrevivido que pueda servirnos como referencia? Porque hay una cosa que está muy clara. En última instancia, tu maestro eres tú. Y cualquier maestro externo es simplemente una muleta, es un apoyo. Es un indicador. Exactamente. Pero en última instancia, el maestro es tú. Y el pupilo eres tú. Y el guerrero es tú. Te toca jugar todos los papeles. Pero, ¿qué dios ha sobrevivido que pueda servirnos como referencia? Porque si yo me intento utilizar las enseñanzas de un teus, pues a lo mejor me son poco útiles en el mundo moderno. Pero, sin embargo, hay un dios, que es Wotan, que se ha mantenido, como tú bien dices, en el sol negro, que es un símbolo que es muy curioso, porque esta es la sensación de que todo descansa en sí mismo, que no hay nada fuera de ese símbolo. Y que se ha mantenido vivo gracias a eso, para en el mundo moderno poder ser una referencia que a las personas que miren hacia adentro, que hacia adentro intenten encontrarse, e intenten superarse a través del camino interior, les pueda servir de referencia. ¿Cómo ha hecho esto? Como habíamos dicho, sobreviviendo a todos estos periulos, trazando su propia estrategia, apareciendo en todo tipo de medios, es decir, no es un dios que te vaya a parecer solo en la música o solo en las series, no es un dios que te vaya a parecer solo desde una ideología política o desde otra, te puede aparecer desde cualquier parte, porque al final su misión no es que gane este partido, o este otro, que gane este color, es un dios que todo eso le ha sido siempre muy indiferente, es decir, el propio dios cristiano, que para los demás era una amenaza, él lo vivió como una oportunidad. Lo que te está diciendo es, en el mundo moderno, ese mundo que a los que hemos nacido con cierta intuición, con cierta melancolía de la tradición, tanto, pues por decirlo de alguna forma, nos es ajeno en muchos sentidos... Sí, eres ajeno, estoy aquí pero no pertenezco al mundo moderno. Pues es lo que te dice es, no, al revés, es el escenario final, es el acto final. Llevo, no sé cómo serán los años de los dioses, Llevo eones, ciclo cósmico, Llevo eones preparando este momento para que aquellos que nazcan con la intuición del werewolf, con la intuición del hombre lobo, con la intuición del centro de mi universo, descansa en mí mismo, tengan un referente para poder seguir este camino, para poder ejecutar la religión hacia adentro. Y en ese sentido, convertirse en seres que sean capaces de mirar al mundo frontalmente, con dignidad, con orgullo, con sabiduría, con conocimiento, y que sean capaces en ese sentido de convertirse en esos guerreros que vuelven a dar sentido al mundo, devolviéndole el sentido original, que era el de hacer guerreros, el de ser un campo de entrenamiento, en comparación con lo que habían hecho aquellos enemigos de Wotan que habían convertido el campo, el campo de entrenamiento en una granja. Es decir, ¿qué ha sido el mundo? Desde que los dioses antiguos dejaron de regirlo, y el mundo dejó de ser un campo de entrenamiento, es cierto. Es una granja. El campo de entrenamiento. Un hormiguero, granja, llámalo así. Es cierto. El campo de entrenamiento estaba sostenido sobre el dolor de los débiles, pero a cambio le daba un sentido al mundo, le daba una belleza. Entonces, los dioses modernos no han recuperado esa belleza, ni han quitado completamente la belleza. Es verdad que... Incluso el ciclo cristiano lo han debilitado. Incluso el ciclo cristiano que redimía el sufrimiento, por decirlo así, entre comillas, de los débiles... y han quitado totalmente el dolor del que estaba. Es decir, al final no han hecho nada. Lo que han convertido es volverse ellos más gordotes, como digo yo siempre, más gordotes con la granja. ¿Y la granja qué es? Pues en última instancia, que toda esa energía psíquica que decimos que no damos cuenta de nosotros de ella, pues para algún lado ya. Para algún lado ya alguien se está renutriendo de ella. O bien lo que dice es, cuanto más te adueñes de ti mismo, más le estás debilitando. Menos eres una dinamo conectada a un sistema, que ni entiendes, ni le importas, y que te va a utilizar, pues hasta que básicamente seas un trozo de carne pudriéndose en el campo. Entonces, la enseñanza para el mundo moderno, ¿cuál sería en última instancia? Como bien decíamos, aduñate de ti mismo, conviértete en una persona que lo analice todo por sí misma, en ese sentido se parece mucho al budismo, no des testimonio de aquello que no sabes, no des testimonio de aquello que no hayas analizado por ti mismo, no tienes la necesidad, no tienes la necesidad de saberlo todo, no tienes la necesidad de hacerlo todo, lo que tienes la necesidad, la genuina necesidad como individuo, es de ser tú en tu más pura instancia. Y para eso, todas las doctrinas, y en ese sentido, creo que solo los hindúes y wotan han sido completamente claros, lo más importante es la verdad. Lo más importante es la verdad. Mirar al mundo con claridad, saber qué es lo que está pasando a tu alrededor, incorporar todas las lecciones y hacer que te fortalezcan. Me gusta esa idea de Odín, el que te inspira para que te adueñes de ti mismo, en la confrontación con la granja humana, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, esa es en última instancia. Es verdad que seguro que él saca su rédito colateral, es decir, tener guerreros nunca le viene mal a nadie, pero en última instancia... No, pero la idea, la idea de cosechar guerreros, o sea, que la vida vuelva a ser un campo de entrenamiento, en el que te pones a prueba, y te haces dueño de ti mismo. Y quien se hace dueño y se apropia de sí mismo, entonces formará parte de la hueste de Odín, de la hueste antigua. Exactamente, y que estando en el final del acto, como hablábamos en otros momentos, es decir, todas las tradiciones te hablan de la Edad del Hierro, la Edad del Kali-Yuga, las tradiciones están en que estamos en un final de acto, y que para ese final de acto, pues Odín es el que está encargado un poco de recoger todos los guerreros que sean dignos de tener un papel. Inspirarles y recogerles. Exactamente, inspirarles y recogerles, y luego más adelante posiblemente darles órdenes. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo de Odín Wotan, y yo creo que a los seguidores del aullido del lobo, les ha podido dar claves, que nosotros trabajamos, y que sé que tú trabajas mucho. Fuerza y honor, tío. Fuerza y honor.